No son joyas, pero vas a salir radiante. No son tacones, pero serás puesta en alto. No es una crema, pero saldrás rejuvenecida. All You Can Shop, lo que viste a una mujer. Con la pastora Sonia Luna y la pastora Alejandra Putsu. Los martes 9 y 23 de septiembre a las 8 p.m. en Casa de Dios, Templo Pinula.